y como para la embajada de Portugal iba a ir y el embajador y no fue ni el embajador ni nadie de la embajada entonces vamos a cantarlo acá, vamos a cantarlo acá así como antes, y listo se llama así nomás estudiantina portuguesa la conoces, no? no? somos cantores de la tierra lusitana dice la canción somos cantores de la tierra lusitana